A toda la gente de Malarue, de decirle, le esperamos este fin de semana. Si quieren pasarlo bien, vengan a disfrutar nuestra Feria Expo Pehuenche. En la sexta versión, ahí vamos a tener Rochilla y Eguazuelta, Pan Amasado, Cazuela, un gran patio de comida, artistas locales, regionales y nacionales, los Quincheros, el Clavel, vamos a tener a los Illapu, al Grupo Sabia, vamos a tener a Patricio Humán, vamos a tener nosotros a René Inostrosa, a Sigrid Alegría, a Parcoa, tanto artista, tanta artesanía. Creo que si quieren, amigos argentinos, el Pehuenche está pavimentado, el precio es conveniente, vengan a comprar cosas que son muy convenientes y aparte van a pasar un fin de semana espectacular. Les esperamos este fin de semana, viernes, sábado y domingo, para disfrutar nuestras raíces. Con mucho afecto a toda la gente de Malarue, les esperamos este fin de semana. La gente viene el fin de semana a disfrutar nuestra ruralidad. La gente, ¿por qué busca Vilche? ¿Por qué busca la placeta? ¿Por qué busca la laguna? El Maul, el lago Colbún, porque quiere conectarse con la ruralidad. Si usted quiere pasarlo bien, este fin de semana lo esperamos en San Clemente, a disfrutar la ruralidad, a disfrutar con alegría. Cuando hemos pasado un verano tan difícil, quiero decirle que este fin de semana un momento en familia, vaya con sus hijos, con sus nietos, con sus parejas, con su esposa, con su familia, vaya a estar tranquilo, a caminar, a degustar, a pasarlo bien en San Clemente.